Este resumen donde tenemos ahí ya los partidos de las grandes ligas y de la NBA. Nets de Brooklyn a ganar en el día de hoy un partido que tiene que ser de alta notación sobre los Bucks de Milwaukee. Rays de Toronto, Rays de Toronto tiene que meterle la mano a los Yankees en el día de hoy. Río está lanzando y Rays de Tampa frente a los medias flancas de Chicago tiene que ganar y ser un partido de alta notación. La cuarteta, pantalla, suapéalo, ahí. La cuarteta Nets a ganar y a más. Rays, eh, dije Rays. Blue Jays de Toronto a ganar y a más en el día de hoy. La tripleta, la tripleta en pantalla, Nets de Brooklyn. Rays, oye otra vez, Blue Jays de Toronto a ganar y a más, es lo que tenemos. El Palé, el Palé lo tenemos por ahí. A ganar y a más Rays de Tampa, ya ustedes saben. Por otro lado tenemos el directo, Nets de Brooklyn a ganar en el día de hoy. Algo tan seguro como que el pan de agua seguirá costando 5 pesos.